¡Hombre, Kia EV9! ¿Cuánto tiempo sin verte, viejo amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Me dirás, Carlos, ¿cómo puedes decir eso si el Kia EV9 se acaba de poner a la venta? Bueno, pues porque en febrero de 2023 tuve la suerte de viajar hasta Seúl para conocerlo en primicia, grabar un vídeo y mostrártelo en nuestro canal de YouTube en exclusiva. Por cierto, un vídeo que ha funcionado muy bien. Y ahora es cuando por fin lo tenemos para nosotros y lo estamos conduciendo. Y he de decirte que su dinámica es tan impresionante como puedes ver su imagen. La espera, sin duda, ha merecido la pena. El Kia EV9 es un gran todocamino eléctrico de 5,01 metros de largo, 2,04 metros de ancho y 1,78 metros de alto. Por dimensiones rivaliza prácticamente con otro gigantón como el BMW X7 del que todavía no existe versión eléctrica, aunque tarde o temprano llegará. La batalla tiene 3,1 metros y eso posibilita que el habitáculo se pueda pedir a fábrica con 6 asientos o 7. Nuestra unidad de pruebas corresponde a la de 7 asientos, bastante interesante desde el punto de vista de la funcionalidad. Y hablamos realmente de 7 plazas, ya que, como puedes comprobar, el habitáculo del EV9 es de auténtico monovolumen premium por presentación, materiales y ajustes, con cuatro pantallas exclusivas para el conductor, cuadro de mandos, climatizador, multimedia y head-up display. Todas ellas nos convencen salvo la del climatizador, que es novedad en la industria y que queda oculta prácticamente por el volante, por lo que manejarla en marcha es algo complicado. Afortunadamente, tenemos unos mandos para las funciones básicas como subir y bajar la temperatura. La habitabilidad delante es sensacional, pero es aquí detrás donde descubrimos las bondades de este gran todocamino. Hemos colocado los asientos delanteros para personas que miden 1,80 metros y fijaos todo el espacio que hay. Es que hay más centímetros que en cualquier clase business de cualquier aerolínea top. Y de hecho, vamos a comprobarlo con el metro. Pues exactamente tenemos 33 centímetros para las piernas, que eso es más del doble del espacio que tengo yo en mi utilitario. Malpensados. El Kia EV9 tiene tres asientos grandes, los de los extremos con calefacción y ventilación. Precisamente, los exteriores son perfectos para adultos y el central para niños al ser más estrecho. Pero donde realmente se aprecian las bondades de este coche es aquí, en la tercera fila de asientos. Primero, porque tenemos una puerta trasera que mide como un auténtico Smart. Segundo, porque la banqueta trasera se desliza mucho hacia delante. Y tercero, porque tenemos aquí un auténtico siete plazas. El Kia EV9 es el mejor siete plazas del mercado actualmente. Y además, aquí en las dos plazas traseras nos encontramos una toma USB, salidas de ventilación, huecos portaobjetos y, lo más importante, una gran sensación de seguridad por dos cosas. Nuestra cabeza no toca con el techo y la espalda no va apoyada en el portón del maletero. Ya que hablamos del maletero, ofrece un volumen de carga entre 312 litros con las siete plazas puestas y alcanza los 2.318 litros en el caso de que el EV9 se convierta en un biplaza. Así que, si eres amante de las mudanzas o de Ikea, no tendrás problemas para meter el armario de tres puertas brimes, la estantería GALAX o hacer la croqueta. Esa sensación de gigantismo se traslada a los mandos del Kia EV9. De hecho, es el coche más grande que ha pasado por la redacción de Canandriver últimamente. Y eso quiere decir que en parkings más estrechos, por ejemplo, cuesta y mucho maniobrar. Afortunadamente, contamos con sensores y cámaras que nos ayudan a maniobrar mejor con este gigantón. A lo que realmente te tienes que acostumbrar es a la cantidad de pitiditos que se producen en el coche. Una especie de profesor que te está todo el rato corrigiendo aquellas cosas que haces mal. Por ejemplo, cuando te acercas mucho al coche de delante, pitido. Cuando activas el intermitente para adelantar y viene un coche por el ángulo muerto, pitido. Cuando leo una señal, pitido. Cuando excedes el límite de velocidad de esa señal, pitido. Cuando pisas la línea continua un poquito, pitido. Y cuando desvías la mirada de frente de la carretera, también se produce un pitido. Entonces, es todo por la seguridad, sí, pero a costa de ponerte de los nervios. Más allá de esto, el Kia EV9 sorprende y mucho por su dinamismo. Aquí donde lo ves, este gigantón, que mide más de 5 metros de largo y pesa 2,5 toneladas, se desenvuelve muy bien en carretera de curvas gracias a la suspensión que tiene, que no es de dureza variable. Además, contamos con dos motores eléctricos. Uno que mueve el eje delantero con 192 caballos y otro trasero que mueve las ruedas de atrás con 192 caballos. La potencia total es de 384 caballos. Y además cuenta con una función muy curiosa por la que desactiva el eje delantero para ahorrar un poco de electricidad. Y lo más importante, ¿el coche corre? Pues sí, no sé si se ha apreciado bien en cámara, pero vamos a ello. ¿Y qué hay del consumo? Lo normal es que ronde los 20 o 22 kWh como sucede en cualquier eléctrico de grandes dimensiones tipo Audi Q8 e-tron. Y ese registro se obtiene con el modo ecoactivo y circulando de forma tranquila, porque de lo contrario, las cifras se van mucho más altas, a registros de unos 26 y 28 kWh a los 100. En cuanto a autonomía, es fácil que el Kia EV9 te haga 400 kilómetros. Incluso puedes estirarlos a 450 y un poquito más si aplicas ciertos trucos como aprovechar mejor la inercia, apoyarte en las levas a través de las cuales tienes también el i-pedal y por último si renuncias a la climatización. Esto no es muy recomendable estos días que estamos pasando mucho frío, aunque que sepas que con el aire puesto pues restamos unos 20 o 40 kilómetros de autonomía. Como ves, el EV9 es un coche tan original como distinto y eso se paga, al menos en estos primeros meses que solo está a la venta con la motorización de 384 caballos, una batería de prácticamente 100 kWh y el acabado GT Line. El más top y deportivo de aspecto que incluye llantas de 21 pulgadas, tapicería de cuero, faros LED adaptativos, climatizador trizona, reconocimiento de señales, techo solar y un largo etc. Hablamos de 85.100€ para la versión de 7 plazas como es este caso y de 86.200€ para la de 6 plazas. Sí, la de 7 es más barata que la de 6. Sabemos que son precios muy altos. La propia Kia también sabe que este coche es bastante más caro que un Sportage y un Zid y no va a ser tan vendido como estos. Lo que quieren con el Kia EV9 es mostrar el potencial tecnológico y de imagen que tienen actualmente y créeme que es algo que consiguen con matrícula de honor. ¡Oh, qué frío! Seguro que Rafa Nadal y su chiquillo no pasan este frío en Mallorca. ¡Oh, qué frío! Gracias por ver el video.